No, cambiaron los tiempos y llegan los recuerdos malos del ayer Tirando humo al viento, pensando en los que me decían que no Y ahora si me quieren ver, prendan la televisión Nací pobre y me hice rico sin tener educación No tiran por Instagram que no les voy a dar mención En el rating o a los cholos que a los tiran en el pron En el banco un millón, en el cuello un riñón En mi vida dolorida porque ahora no pa' cañón Pa' los míos bendición, pa' las perras con don Nací donde no había carne pero ahora como miñón Oye, no se canje, pero tengo todas las Yeezy en el closet Y háblenme millones y de budget Hace rato quedé cosi y la compi quisieron pisotear cuando yo estaba odio Mi vida cambió, parece la de un judío Me llaman la bendición, yo soy lo más bendecido Y si por ahí te lo están, fueron todos a nombre mío Oye, Dios cuídame de Lucifer Y solo enséñame a ser cada día mejor Muchos quieren meter el pie, pero dime quién me quita lo que usted me dio Cuando toca, toca, dijo la loca Ciérrame el morgue, son cien mil en ropa Luz y vi las botas, diamantes en mi boca Yo vivo en el banco y tú en bancarrota Y cuando toca, toca, dijo la loca Ciérrame el morgue, son cien mil en ropa Luz y vi las botas, diamantes en mi boca Ahora yo vivo en el banco y tú en bancarrota Y se nota que lo... Esta patrina y quien te lo quite más G Cuando toca, toca, ahora no salgo del mall Llego a los lugares y dicen claro que sí Me conoce el ballet y por los carros de sport Porque despertara, dicen que me crecí No quieren que crezca y a mí me va mejor Salí de las calles, pero ella vive en mí Por eso es que no hay miedo, quizá estuve en calor Muchos que no creyeron en mí Me ven hoy en día y eso cambió Ahora que ven, quieren sonreír Yo convertí en un sí, a lo que era un no Dios cuídame de Lucifer Y solo enséñame a ser cada día mejor Muchos quieren meter el pie Pero dime quién me quita lo que usted me dio Cuando toca, toca Dijo la loca Ciérrame el mall que son cien mil en ropa Luz y vi las botas, diamantes en mi boca Yo vivo en el banco y tú en bancarrota Y cuando toca, toca Dijo la loca Ciérrame el mall que son cien mil en ropa Luz y vi las botas, diamantes en mi boca Ahora yo vivo en el banco y tú en bancarrota Yeah Ovi Yeah, yeah Mag, Miss Yeah Y el Candy Aquí somos rancho miles Yeah 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 Gracias.